Hoy, entre los resumos y no más, la saga de Karate Kill. Esta bonita historia transcurre en los nostálgicos años 80. Nuestro protagonista es Daniel Laruso, un pibe común y muy bronceado que es el nuevo de la ciudad y al toque se enamora de la novia de Marty McFly. Y la novia de Marty se enamora de él, a pesar de que él es pobre y ella está llena de guita. Ah, mirá acá como los padres de la piba miran con asco a Daniel porque tienen que empujar el auto. Chetos de mierda. En fin, ellos tienen una relación muy feliz y muy adolescente. Y la película podría ser eso nada más, pero no, porque se llama Karate Kill y tiene que haber karate. Entonces aparecen los villanos de esta entrega. Ellos, los rubios menemistas motorizados, que son malos porque estacionan en los charcos y toman cerveza. El líder de la bandita es el ex novio de Jennifer y cuando se entera que Daniel anda con ella, le da tremenda paliza. Y no conforme con eso, un día lo encuentra andando en bici y lo empuja por un barranco. Y otro día lo vuelve a cagar bien a palos. Pero ese día llega la salvación de Daniel. Él es el señor Miyagi, un viejito simpático que es un experto en karate. Él está lleno de guita y tiene una propiedad zarpada y tiene bocha de autos. Y aunque al principio cae simpático, poco a poco va a demostrar que está medio mal de la cabeza. Ah, y cuando se pone en pedo tiene delirios místicos con el ejército. Sí, el viejo está del orto, pero aún así le va a enseñar karate a Daniel para que se vengue de los que lo joden. Ah, en realidad le enseña karate porque es un arte y no sé qué gilada, pero al final lo va a usar para vengarse. Pero antes de enseñarle, lo va a usar de esclavo y lo va a poner a laburar. Lo pone a lustrar autos, a lijar el piso, a pintarla cerca. No es ningún gil Miyagi. Y en un momento Daniel se hincha a los huevos y se quiere a la mierda, pero Miyagi no lo deja. Uy, no lo puedo creer. Ah, le estuvo enseñando karate todo este tiempo. Y nosotros creíamos que lo estaba boludeando, pero no. Entonces se van al dojo de los rubios menemistas, que se llama Cobra Kai, a pedirle al profesor del rubio menemista balo que le diga al alumno rubio menemista que ya no lo joda más a Daniel. Pero como el profesor es medio canchero y eso le cae mal a Miyagi, este le dice que se enfrenten en el torneo de las artes marciales que casualmente van a hacer dentro de unos días. Entonces, el señor Miyagi obliga a Daniel San a pasar por un icónico montaje de entrenamiento. Llega el día del torneo y Daniel está más que listo para pelear. Y los rubios también están más que listos para pelear. Así llegamos a la gran pelea final. Daniel piel bronceada Laruso versus Johnny rubio menemista Lorenz. La pelea parece que la gana el rubio porque Daniel está jodido de la pierna y le cuesta pelear. Pero a último momento saca un as bajo la mano. Y así se corona campeón del torneo. Y todos están felices y todos están contentos. Incluso el rubio que acepta que Daniel peleó mejor que él. Y con el señor Miyagi poniendo cara de pervertido termina Karate Kid 1. Pero sigue Karate Kid 2. Desafío Tokio. La cosa empieza inmediatamente después del torneo. Daniel está re contento con el trofeo. Pero el profesor rubio no. Él está re caliente imagínate el alumno perdió. Y lo quiere fajar. Pero una vez más llega Miyagi a rescate. Y después de esta bonita secuencia pasan como 6 meses. Calculenlo al pedo que está el señor Miyagi que pasa un montón de horas del día intentando tapar una moja con los palitos chenos. En fin. Llega una carta de Okinawa, el pueblito del señor Miyagi, que dice que el padre está enfermo. Entonces Miyagi y Daniel se van para allá. Cuando llegan se entera que el pueblo fue domado por unos militares y que está todo medio mal. Y para colmo Miyagi se encuentra con un viejo amigo que se convirtió en su archienemigo. Sato. El peor actor de la saga. Ellos se van a cagar a trompadas. Pero Sato lo deja ir para que visite al padre. Después están por cagar a trompadas de nuevo. Pero justo el padre de Miyagi lo llama Miyagi. Y después están por cagar a trompadas de nuevo. Pero Sato le dice que ahora no. Que mejor dentro de 3 días. Y ahora no. Y spoiler, no van a pelear nunca. A todo esto el sobrino de Soto. El sobrino de Soto odia a Daniel por motivos que nunca nos llegan a explicar. Asumo yo que es porque es re malo y hace cosas como esta. Cuestión que lo odia y lo caga a trompadas en varias oportunidades. Esta película es asquerosamente aburrida porque no hay ni mucha pelea ni mucho entrenamiento. Todo el temita de encerar y pulir se resume en este juguetito del tamborcito. Malísimo. Después rellenan con escenas largas y aburridas del velorio del padre de Miyagi. De Miyagi mirando una foto. De Miyagi y Daniel mirando el horizonte. Y Miyagi y su novia doblando ropa. Ah, y esta larga escena de Daniel y la novia bailando. En fin. En un momento Miyagi y Soto van a pelear posta. Pero ya te dije, no pelean. Porque justo se larga una tormenta y Miyagi le salva la vida a Soto. Y Soto lo perdona para siempre. O sea, a los guionistas les pareció mejor poner esta escena de la tormenta que una pelea entre los dos maestros. Ajá, bien ahí guionistas. Cuestión que el viejo lo perdona y se hacen ramiguis y le da la escritura del pueblo y se van todos a bailar y están un rato ahí bailando recontentos. Pero último momento se acordaron que esto se llama Karate Kid y que hay un kid a hacer karate. El sobrino re enojado se pelea con Daniel. Y cuando Daniel está por perder pasa algo rarísimo. Todos sacan sus tamborcitos y empiezan a tocarlo. Entonces Daniel piensa. Eso de los tamborcitos me da una excelente idea. Creo que le pegaré a mi rival moviendo mis brazos igual. Sí, haré eso y seguro ganaré. Así, le gana y la película termina igual que la anterior, con la cara de pervertido del señor Miyagi. Así termina la 2, pero sigue la 3. Karate Kid 3, la venganza del rubio menemista. El entrenador rubio quedó re mal desde la otra vez y está medio deprimido. Entonces se junta con este peli largo que es el dueño de la franquicia Cobra Kai, o algo así. Y se complotan para vengarse de Daniel. O sea, imaginate lo millonario que tenés que ser. Y lo al pedo que tenés que estar para dejar todo tu trabajo y dedicarle tiempo a vengarte de un pibe de 16 años que no hizo nada más que ganarte en un torneo. Bueno, bueno, ellos contratan a otro rubio menemista que es re malo. Y es re malo porque rompe todo. Y porque anda en un descapotable. Y porque grita mucho. Y el entrenador rubio también grita. La cosa es que los Cobra Kai lo obligan a notarlo en el torneo. Toda la película gira en torno a eso. A que Daniel firme el papelito y se anota en el torneo. Y Daniel se enfrenta al rubio en una pelea que no tiene mucha emoción a menos que le ponga musiquita de la bomba. Gana Daniel y la película termina con ellos dos abrazados. Y así termina la 3. Pero sigue en la 4. Karate Kid 4. Ahora en los 90. Acá no está Daniel sino Hillary Swann. Una piba malhumorada que en un diálogo explica todo su pasado. Entonces el señor Miyagi que es amigo de la abuela. Se la lleva a California para educarla y entrenarla. La mete en una escuela donde aparecen los villanos de esta entrega. Ahí aparece. Ahí va. Ah ya aparece. Uff que plano largo y feo. Ahí están. Ellos son los galanes. ¿Que son malos? Porque si. Porque son malos. Y al toque se la agarran con ella. Y obviamente hacen karate. Y obviamente el entrenador es malo y severo. Que es el tipo de B de invasión extraterrestre. Ah y el interés romántico de Hillary Swann es el que hace Johnny Cage en Mortal Kombat 2. No, si esta película está lleno de primerísimas estrellas. En fin. Miyagi y Hillary se van a vivir juntos y se desatan un montón de escenas super liderantes entre un viejito y una adolescente. ¿Qué pasa con ti? ¿Estás locada? Ok, estoy vestida. Puedes trabajar ahora. Como la piba está tan malhumorada y está tan enojada por la muerte de los padres, Miyagi le enseña karate. Que para él es la única solución a todos los problemas de la vida. Y una vez que aprende, ella se vuelve más buena persona y más feliz. Y libera unos pájaros y corre por el prado. Y al final todo esto lo va a aplicar cuando se pelee con el malo. Pero antes tenemos que ver escenas de Hillary bailando con Miyagi. Escenas de Hillary bailando con el pibe. Escenas de los monjes bailando. Y este inexplicable torneo de bowling. En fin. Hillary se enfrenta en esta super batalla final al malo. Y le gana. Y listo. La película termina así, sin sumarle nada a nuestras vidas. En realidad termina con esta reflexión. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Mentira. En realidad termina con un plano de un pájaro volando. Buenísimo. Ahora sí. Esto fue la saga de Karate Kid resumida. Ya estás listo para ver Cobra Kai. En realidad siempre estuviste listo. No te vayas acá sin pegarle una mebusteada. Y una compartida. Y una suscribida. Y una retuiteada. Y subí a Instagram una foto mirando el video con cara del señor Miyagi. Hasta la próxima. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches. Hay otra más, pero en vez del señor Miyagi está Jackie Chan y en vez de Daniel está el hijo de Will Smith. Pero no está buena. Bueno, las otras tampoco estaban buenas. Nada, la única buena es la 1. Va, qué sé yo. Chao. Gracias.